con José de Guardia de Ponte y el director de la Biblioteca de la Legislatura que está cumpliendo sus jóvenes 100 años. Sus primeros 100 años, así es. Bien, buenos días. Buenos días, mi querido amigo. Bien, esta es una biblioteca especializada, así le llaman, una biblioteca parlamentaria, pero a la vez hemos abierto las puertas para que sea también una biblioteca pública de acceso a todos y fundamentalmente a los chicos, que es lo que buscamos. Tenemos varios proyectos y uno de ellos es la biblioteca va a la escuela y la biblioteca va al colegio, porque la idea es poder llevar nuevamente el bello hábito de la lectura a los niños. Y con eso estamos trabajando fundamentalmente con la escuela Augusto Raúl Cortázar del barrio bancario, y vamos a empezar a trabajar también con el Colegio Santa Teresa de Jesús. El punto es que también, dentro de ese mismo proyecto, es crear revistas estudiantiles, pero con la idea de que los niños aprendan también ese bello arte que es el periodismo. Entonces les instruimos cuáles son los diferentes escaños que tiene una revista, desde el editor hasta un corresponsal. La diferencia que existe entre el comentarista y el relator. O sea, una cosa es la noticia pura, heurística, y otra cosa es la hermenéutica, que es la interpretación de la noticia. Todas estas cuestiones hacen que no solamente sepan leer, sino que también sepan escribir. Problemas que tenemos hoy en día, y que podemos ayudar un poquito al respecto. Exactamente. Una biblioteca tiene, y del tamaño que es la biblioteca legislativa, que puede brindar este tipo de servicios tan importantes para la sociedad en general, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros tenemos una hermosa hemeroteca, con diarios que van del año 74 en adelante. Tenemos una muy buena biblioteca de autores salteños, porque somos, hemos recibido la herencia de la bicameral de autores salteños, que cerró ya en época el menemismo. Y tenemos también una muy buena biblioteca infanto-juvenil donada por el Congreso de la Nación, por la Biblioteca del Congreso. Entonces, al margen, por supuesto, de nuestra especialidad, que es la parte jurídica y parlamentaria, también, por supuesto, tenemos todo lo que es la historia de Salta y la historia argentina. Bueno, no podemos olvidar que también desde aquí ha salido Eri Salta, ¿no?, también, esta enciclopedia tan importante. Bueno, esa es, digamos, la cereza de la torta. Porque Eri Salta ha cumplido 21 años, es la enciclopedia digital interactiva de la provincia, pero además es única en su tipo. Nosotros hemos recorcido el país y no hay nada parecido, ¿no? Y no me quiero poner en esa postura, no sé si única en el mundo, pero sí creo que es una valiosa herramienta para los salteños, pero además para el que nos visita. Yo siempre digo que un turista virtual es un mejor turista real, ¿no? Cuando el conocimiento a priori ayuda a que la persona entre con otra mirada y con otra vista al lugar que visita, ¿no? Muy importante, esto significa la continuidad y todo lo que viene detrás de esto, de, digamos, abrir esta biblioteca a la sociedad. Así es. Bueno, una de las cuestiones que esta biblioteca pertenece a la red de bibliotecas parlamentarias de Argentina y lo que charlamos todos es justamente que las bibliotecas no viene nadie, ¿no? Porque con el tema de internet y la pérdida del hábito de la lectura, la gente no visita las bibliotecas. Entonces hay que salir, hay que salir. Y fundamentalmente crear centros culturales. Esta biblioteca se ha convertido en un verdadero centro cultural. Tenemos exposición de cuadros, de libros, ¿no? Pero también hemos habilitado nuestro saloncito de conferencia donde está abierto para todo el mundo, absolutamente gratuito. Como digamos que siempre nos hemos dado con esta cuestión que muchos lugares estatales cobran, cosa que no tendría que ser, ¿no? Yo creo que tiene que ser todo lo que es del Estado, tiene que estar al servicio, absolutamente gratuito a la comunidad. Bien, 100 años de la biblioteca. ¿Qué es lo que más podemos destacar en estos tiempos? Bueno, como yo ya más o menos dije, es el tema de nuestros proyectos, ¿no? De la Biblioteca Val Escuela, de la Biblioteca Val Colegio, y también esta cuestión de Rizalta, pero hay muchísimos proyectos más. Tenemos una alianza, le llamemos, porque el convenio siempre, ¿no? Una alianza con la Universidad Nacional de Salta y su centro de, le llamemos así, extensión cultural, y tenemos muchísimas ideas. Entre esas hacer certámenes, concurso para chicos, ¿no es cierto? Por el hábito de la lectura. Por ejemplo, ahora que viene el centenario de Kafka, ¿no? Y queremos hacer toda una movida kafkiana, le llamemos así, para no solamente mostrar nuestros propios autores, sino también autores universales, que cambiaron la visión del mundo, ¿no? Muchos de los grandes escritores han cambiado la realidad. Y porque sencillamente las palabras hacen la realidad. Así es. Felices 100 años, entonces, de la Biblioteca Legislativa. Muchísimas gracias. Orgulloso y un honor para mí estar justamente en esta gestión al cumplirse el centenario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.